¿Qué es lo que se ha planteado en el dictamen? ¿Qué es lo que se ha planteado en el dictamen? ¿Qué es lo que se ha planteado en el dictamen? ¿Qué es lo que se ha planteado en el dictamen? ¿Qué es lo que se ha planteado? ¿Qué es lo que se ha planteado? ¿Qué es lo que se ha planteado en el dictamen? ¿Qué es lo que se ha planteado en el dictamen? ¿Qué es lo que se ha planteado en el dictamen? ¿Qué es lo que se ha planteado en el dictamen? ¿Qué es lo que se ha planteado en el dictamen? ¿Qué es lo que se ha planteado en el dictamen? ¿Qué es lo que se ha planteado en el dictamen? ¿Qué es lo que se ha planteado en el dictamen? ¿Qué es lo que se ha planteado en el dictamen? ¿Qué es lo que se ha planteado en el dictamen? ¿Qué es lo que se ha planteado en el dictamen? ¿Qué es lo que se ha planteado en el dictamen? Gracias.